Música Hace hoy 79 años, el golpista Luis Cumpañis fue fusilado. Fue fusilado por el franquismo, aunque en realidad, pocos años antes, en el 34, ya fue condenado por la República, justamente por eso, por golpista, por haber decretado el Estado catalán dentro de la República Federal Española. Hoy ha ido Quim Torra a su tumba a rendirle homenaje, le considera todo un modelo a seguir y ante su tumba ha dicho que lo volverán a hacer. Es decir, que acaba de condenar a sus compinches por sedición y él dice que lo volverán a hacer. Yo me pregunto, ¿no debería la Fiscalía actuar de oficio ante un individuo que está diciendo que va a cometer un delito por el que acaban de ser condenados sus compañeros? El caso es que la sentencia del Supremo tiene un elemento curioso. Dice que fue sedición y no rebelión porque en realidad no era verdad todo aquello de la independencia. Era una ensoñación que montaron para conseguir ilusionar a una serie de gente. Es decir, que todos aquellos catalanes que diada tras diada salían a manifestarse, fueron engañados. Y resulta que ahora no se quejan contra los dirigentes nacionalistas que les tomaron el pelo, que era toda una engañifa eso de la independencia. Pues no, en vez de eso salen ahora a protestar a defender justamente a esos políticos que han sido encausados y condenados por sedición. En unas protestas además extremadamente violentas, detrás de las cuales parece ser que hay nuevos movimientos. Algo así como Tsunami Democratic, es el nuevo nombre del grupo que está sustituyendo a los CDR a la hora de calentar las calles y organizar disturbios callejeros. Unos disturbios que están causando gravísimos problemas a los ciudadanos de Cataluña. Por ejemplo, en el aeropuerto de Barcelona, donde centenares de personas han tenido que pasar la noche, donde muchos han perdido vuelos, donde gran cantidad de gente no ha podido llegar a sus trabajos, con cortes de carretera, con amenazas y con violencia. Hasta una imagen que veremos de un individuo que ya ha sido detenido por pegar un puñetazo y derribar a una mujer que simplemente exhibía una bandera española. Con todo eso, así las cosas, veremos hasta dónde llega este delirio soberanista y veremos si se tranquilizan o no las cosas en Cataluña. Mientras que en el conjunto de nuestro país nos enfrentamos a esa recesión de la que ya le venimos hablando desde hace varias semanas. Hoy mismo el gobierno ha rebajado las previsiones de crecimiento que tenemos. ¿Son auténticos los números de los que nos hablan? Tendremos ocasión de comentarlo, puesto que esos son los asuntos que abordamos hoy en Distrito Televisión. Bienvenidos a Los Intocables. Música Música Muy buenas noches. Pueden ustedes sintonizar Distrito Televisión a través de las frecuencias 45 y 57 de la TDT de Madrid, vernos en Aragona a través de la 8 de Zaragoza o desde cualquier lugar de España o incluso del mundo, si lo desean, a través de Internet. Ya saben que para ello cuentan con dos diferentes direcciones, tv.eldistrito.es y distrito.tv.es. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales y si lo desean, mandarnos sus mensajes a través de WhatsApp mediante el teléfono 669-7286-73. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan en la Mesa de los Intocables esta noche, nos acompaña David Gómez. ¿Qué tal, David? Buenas noches. Muy buenas noches, don Javier. Gracias por acompañarnos. Isabel Valero, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Borja Gutiérrez, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Y Juan Carlos Barba, ¿qué tal, Juan Carlos? Buenas noches. Buenas noches. Y como todos los días, ya lo saben, les planteamos una pregunta en nuestra encuesta. Hoy les preguntamos, ¿debería la justicia actuar contra Kim Torra por anunciar que va a cometer el mismo delito de sedición por el que han sido condenados sus compañeros? Si ustedes creen que no, 905-80-8140. Y si creen que sí, 905-80-8141. La verdad es que el tema es curioso. Hoy se cumplen 79 años desde que muriese el golpista Lluís Compáñez. Este político separatista lideró Esquerra Republicana de Cataluña y fue presidente de la Generalitat de diciembre del 33 a octubre del 34. Antes había sido presidente del Parlamento de Cataluña y ministro de Marina en el gobierno de Manuel Azaña. Siendo presidente de la Generalitat, el 6 de octubre de 1934 proclamó el Estado catalán dentro de la República Federal Española. El golpe de Estado de Compáñez fracasó porque el gobierno de la República envió al general Batet para detenerle. Él y todos los rebeldes de su gobierno fueron encarcelados en el buque Uruguay hasta ser trasladados en enero del 35 a la cárcel modelo de Barcelona para ser juzgados por el Tribunal de Garantías Constitucionales. En junio del 35 eran condenados por rebelión a 30 años de cárcel. Compáñez fue encerrado en el penal de Cartagena. Cuando el Frente Popular se hizo con el poder en las elecciones de febrero del 36 de inmediato se decretó una amnistía. Compáñez fue liberado y recuperó la presidencia de la Generalitat. El 18 de julio ante el lanzamiento militar creó las milicias antifascistas repartió armas entre los más radicales y ordenó gran cantidad de purgas. Antes de que las tropas franquistas entrasen en Barcelona Luis Compáñez se dio a la fuga. Permaneció oculto en Francia hasta que fue detenido por los alemanes en 1940 y entregado a España. Tras ser sometido a un consejo de guerra fue fusilado el 15 de octubre de 1940 hace hoy exactamente 79 años. Pues bien, a este golpista es al que hoy han querido rendir homenaje los dirigentes del separatismo institucional. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha depositado una corona de laurel en la tumba de Compáñez en el cementerio de Montjuic en Barcelona. Es uno de los héroes del separatismo más radical al que cada año se rinde homenaje. En el acto de hoy, Quim Torra ha aprovechado para criticar la sentencia del Supremo contra los sediciosos. Ha dicho que Cataluña vive una hora grave por la represión y la venganza que, en su opinión, quiere criminalizar el independentismo. Y ha dejado bien claras sus intenciones. Ha dicho, lo volveremos a hacer. Lo tornaremos a hacer. Porque un referéndum no es cap delicte. Porque ni tan solo está contemplado en el Codi Penal. Y porque, lo insistiremos siempre, aquí, hoy, en su parlamentaria, el dret a la determinación es un dret de las naciones reconegut en tratados internacionales suscrits por el regno de España. También el diputado de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, ha querido rendir homenaje al golpista Lluís Compáñez y lo ha hecho comparando su fusilamiento con la sentencia del Supremo contra los sediciosos. Cataluña, los catalanes, siempre se han defendido frente a según qué agresiones, de la misma manera. Y esta es la mayor agresión desde el juicio del 15 de octubre de 1940 al presidente... Como ven, los líderes de la Generalitat de Cataluña tienen como modelo un personaje al que rindo un homenaje. Un golpista que fue fusilado por Franco, sí, pero no por antifranquista. Ya había sido condenado previamente por la propia República por golpista. ¿Qué te parece, Isabel, que el referente sea ese? Pues el referente, la construcción de un relato de héroes, esa, vamos a ver mi opinión, pero se lo juzgó por matar a más de 8.000 personas. Recordar que en esa ofrenda estaban miembros del PSOE también, que lo indultó un frente popular. Se repite la historia, lo único que hace 79 años teníamos al Batet, al militar Batet, que tardó 10 horas y ahora tenemos un gobierno y unos partidos que es cómplice de todo lo que está pasando. Esa es la diferencia. Bárbara, ¿qué te parece? Bueno, a mí me parece que comparar la sentencia del franquismo con esta sentencia, pues es un auténtico disparate. Pues lo ha hecho Rufián. Porque, ya, ya, pero no deja de ser un disparate. En primer lugar, hay que tener en cuenta que hechos similares que han ocurrido en otros países, pues la verdad es que estoy recordando López Rivera, por ejemplo en Puerto Rico en el 81, que fue condenado por sedición a 30 años por el gobierno de Estados Unidos. Fue un caso bastante similar. Tal vez, los hechos eran tal vez más graves en el caso de López Rivera porque había un grupo armado detrás que había puesto multitud de artefactos explosivos, aunque él no era responsable directo de esto, pero sí que lo alentó. En este caso Rufo Armado no estaba porque lo detuvo la Guardia Civil hace unos días. Ya, pero lo que quiero decir que el tema, yo creo que hay que orientarlo más bien en cómo hemos llegado hasta aquí. Más que en si esta sentencia es comparable con la sentencia del fusilamiento de Compines, que yo creo que es evidente que no se puede comparar. Esto es completamente distinto ante los hechos que sucedieron. para mí es una sentencia que está bastante ajustada a lo que ocurrió realmente. Otra cosa es que yo critique cómo se llegó hasta ahí y por qué se ha llegado hasta ahí, que si quieres luego hablamos de ello. David. Bueno, pues a los políticos españoles actuales es que les encantan las tumbas. Están todo el día tumba arriba, tumba abajo. Hace unos días estábamos viendo cómo al general Franco lo quieren sacar. Sin embargo, tenemos ahí a Compines que le llevan flores. Es muy curioso porque tú dices son dos tipos que eran más o menos coetáneos en el tiempo. Sin embargo, a uno se le remueve, a otro le llevan flores. La diferencia, y es verdad lo que decía por aquí mi antecesor, que no podemos comparar un momento histórico con el otro. Efectivamente no, porque hay una diferencia notable. Que con Compines hubo muertos, muchos, sin embargo ahora no los hay. Entonces, es muy curioso que a Compines le llevan flores y hoy estemos hablando de una sentencia y que me parece un auténtico disparate que los políticos salgan, concretamente los políticos catalanes, salgan a valorar negativamente esa sentencia y encima a incitar a que se vuelva a hacer. Con lo cual, hemos estado viendo durante estas casi 24 horas pues chavales que deberían de estar en clase en vez de estar haciendo piquetes en las vías del AVE. Gente que estaba ociosa, porque, oye, yo trabajo, yo me imagino que los que estamos aquí todos tenemos muchas cosas que hacer y no nos dedicamos a estar todo el día de manifestación, porque parece que hay mucha gente ociosa. Y luego, yo echo de menos la mili. Y diréis, ¿por qué? Porque nos evitaríamos todo esto. Oiga, mire, la gente tiene que ser un poco más seria. Tú no puedes estar cortando unas vías de AVE, un aeropuerto. Es decir, llegan 50 tíos, te cortan una carretera y te han armado un atasco como el que armaron ayer en Cataluña, brutal, ¿no? Y tú dices, si son 50 pelados. O sea, son 50 pelados, pero han cortado la carretera, les han permitido cortar la carretera, están montando leña y encima los políticos, lejos de ayudar a controlar el asunto, meten más leña al fuego. Oiga, macho, vaya usted un poco lejos, ¿no? Es decir, el señor Torra, poco menos que ha empezado a decir que lo volverán a hacer, que estarán otra vez aquí, que volverán a disparar, que volverán a hacer tal. No, oiga, mire, hay que ser más serio. Es decir, usted es el presidente de la Generalitat Catalana. O sea, usted tiene que tener una función al menos de árbitro y no lo hace porque hay catalanes, la mayoría, que no están en este lío. Yo entiendo que mucha gente hoy en Cataluña y ayer por la tarde no ha salido de su casa a llevar a gente al colegio o a recoger a los niños al colegio por miedo a la situación que allí ocurría. Y es una pena que estemos llegando a una situación de miedo. Ojo, porque yo esta mañana escuchaba en la radio a una madre de familia que la gente de su trabajo decía, no, 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 yo me quiero ir porque tengo que recoger al niño, me quiero ir antes, porque, o sea, un estado de ansiedad provocado por esta situación en un estado normal no ocurriría. Luego veremos unas imágenes que casi parecen Hong Kong más que Barcelona. Borja. Probablemente si Torra en lugar de estar en España estuviera en uno de los países que veneran estos pseudo futbolistas que me avergüenzo de ellos como español, como Guardiola y como Xavi, como el caso de Qatar y demás, pues probablemente estaría encarcelado por las declaraciones que ha vuelto a perpetrar hoy. Y no ya diciendo que continuarán, sino insistiendo en la mentira más falaz que pueden decir y que repiten y se creen que repitiéndolo caerá por su propio peso y es que el referéndum por convocar un referéndum no pueden estar en la cárcel, no, por cometer atrocidades contra la ley, sí. Ciñéndonos al tema de Companys porque supongo que a lo largo de la noche hablaremos más del tema catalán, bueno, pues evidentemente como antes decías tú, la invención de un relato. Hoy que precisamente Santa Teresa los historiadores catalanistas de pro, recordemos que dijeron que Santa Teresa era, como todos sabemos, de... Santa Teresa de Ávila, como su nombre indica, era catalana. Era catalana, era de Cataluña. Bueno, pues eso es la invención del relato, es que además hoy ha venido al dedo, el hecho de que siendo Santa Teresa estos señores se inventen el relato de probablemente uno de los mayores asesinos que ha habido, como es el caso de este señor, porque independientemente de todos los asesinatos y que lamentablemente sea venerado por... Yo es que no los considero políticos, porque los que responden contra la Constitución son evidentemente, no son políticos, sino son gente que están incumpliendo las normas y que por tanto no representan absolutamente a nadie y que son delincuentes. Para mí, el señor Torra no es el presidente de la Generalitat, es un delincuente que todavía no está juzgado ni en la cárcel, pero debería estarlo, aunque solo sea por las declaraciones que hace contra la Unión de España, contra el Estado de Derecho y contra la Seguridad Jurídica. Pero, una vez más, el señor Torra y demás veneran a un asesino que además, que se nos pasa por encima, pero sus principales objetivos fueron los católicos, porque este señor asesinó bajo su mandato, que fue breve, si hubiera sido más largo yo no sé lo que hubiera podido hacer, pero fue breve, asesinó a cerca de 1.500 sacerdotes, de 5.000 que tenía en ese momento Cataluña. ¿Qué quiere decir esto? Pues que una vez más Esquerra Republicana y todos los satélites que lamentablemente han amparado el gobierno en funciones del señor Sánchez, porque esta Esquerra Republicana sería de hace 70 a 80 años, pero aquí siguen también los mismos de Esquerra Republicana encima defendiendo y venerando a su asesino de turno. Bueno, pues estos señores recordemos que su primera función fue atacar a la libertad de prensa, asesinando periodistas, atacar a políticos también, aquellos que, bueno, pues no les gustaban sus formas de actuar, pero principalmente católicos. Bueno, pues esta es la realidad en la que nos movemos hoy en día, es decir, hoy no se mata, pero sí hay otros tipos de agresiones contra esos mismos sectores, contra la libertad de prensa, que cada uno saque sus conclusiones, contra la libertad de prensa, contra la libertad de culto, todo eso, recordemos a la podemita quitándose la chaqueta y arderéis como en el 36, es que esto ha ocurrido en el siglo XXI, nada más que no tienen pistolas, afortunadamente. Y ese pequeño detalle de que hace un montón de años, en el 34, el Luis Compáñez dio un golpe de Estado, declarando el Estado catalán, y hace dos años fue Carles Puigamón quien hizo lo mismo, dar un golpe de Estado declarando la independencia de Cataluña, el que huyó como un conejo, pero ahora su compañero Kim Torra dice que quiere hacer lo mismo, que lo quiere repetir. Bueno, todos estos actos que estamos viendo se producen a raíz de esta sentencia, una sentencia que resulta especialmente curiosa con respecto al modo que tiene de catalogar por qué fue secesión en vez de rebelión. Dice que para ello, para que fuera rebelión, el riesgo ha de ser real y no una mera ensoñación del autor o un artificio engañoso creado para movilizar a unos ciudadanos que creyeron estar asistiendo al acto histórico de fundación de la República Catalana y en realidad habían sido llamados como parte tácticamente esencial de la verdadera finalidad de los autores. Es decir, según el Supremo, todos los catalanes que siguieron a los mesías del separatismo lo hicieron engañados. Los dirigentes de la Generalitat les tomaron el pelo con la pamema del separatismo. Hoy, la cabeza de lista del PP por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, ha dicho que ella estuvo allí y que a ella no le pareció en absoluto ni un simulacro ni una ensoñación. Estuve ahí en San Julia de Ramis y no me pareció eso un simulacro ni una ensoñación. La propia declaración unilateral de independencia tampoco parecía una quimera, un señuelo, una ficción para negociar. Pero, sin embargo, es en lo que se basa el Supremo. ¿Qué os parece? Curioso, ¿no? Entonces, el tema para declarar que no es rebelión sino sedición es que esto fue una gran broma, un engaño. Una broma de decir... Tendría que estar saliendo ahora diciendo que nos habéis tomado el pelo en vez de lo contrario. Como cuando sacan el conejo de la chistera. Ah, el conejo salió. Un truco, ¿no? Pues a mí no me lo parece tampoco realmente. O sea, yo cuando me he podido leer un trozo de la sentencia de esta mañana no me lo he podido leer entera. Son 400 y pico folios, hay que leérselos con mucho detenimiento. Me sorprende, me sorprende muchísimo que efectivamente parezca que sea un sueño. Es decir, bueno, parece que era como una especie de susto. Te voy a asustar. ¿Qué prefieres? ¿Susto o muerte? Elegimos susto. Oiga, mire, hay que ser un poco más serio. Pero es el argumento que usan para buscar la unanimidad del tribunal. Ojo, esto también es importante matizarlo, porque los magistrados por unanimidad han conseguido digamos, tener esa sentencia. Porque yo creo que de otra forma no hubiera habido unanimidad. Y entonces, la sentencia está hasta lo que me he leído, muy bien aquí latada procesalmente hablando para evitar recursos posteriores. Es decir, porque quedaría un poco feo que la sentencia luego después en instancias superiores se pudiera tumbar de cara a nuestro tribunal supremo. Entonces, yo creo que los magistrados han hecho ese ejercicio. A mí no me gusta la forma que han usado, sinceramente. Yo creo que ni a mí ni a ninguno de los que estamos aquí en la mesa probablemente nos guste esta forma. Pero, efectivamente, lo que decía Cayetana Álvarez de Toledo que yo lo escuchaba esta mañana, pues lleva toda la razón. Es decir, lleva toda la razón. A ella no le apareció que aquello fuese una broma. Es que no lo era. Es que hubo un secretario judicial al que tuvieron que sacar por un tejado, escoltado por la policía dentro de un edificio público, rodeado de gente fuera, con riesgo para la vida del funcionario público y de la gente que le asistía. Y incluso el secretario se niega a salir por la puerta con toda razón. ¿Por qué? Porque había unos tipos fuera que hoy están en prisión, los famosos Jordis, a lo alto de un coche de la Guardia Civil con megáfono en mano incitando al personal. Por mucho que ellos digan que estaban pidiendo casi que paz, tranquilidad, no os mováis, no hagáis nada. Y todo lo contrario. Entonces, efectivamente, no es ningún sueño. Es decir, yo creo que todos los que estamos aquí aquellos días los vivimos con auténtica preocupación. Entonces, de la misma forma que nosotros vivimos la preocupación que ocurría aquello en Cataluña, lo han vivido los jueces a nivel particular, no a nivel profesional. Lógicamente, que lo han plasmado en la sentencia. Entonces, a mí no me pareció un teatro, no me pareció una broma. Es decir, hubo una independencia que duró 10 minutos, lo que tardaron en retirarla en el registro, pero la hubo. Es decir, se consumó, estaba consumada. Es decir, Puigdemont hizo lo mismo de la Compagnes 85 años antes. Exactamente lo mismo. Y a la Compagnes le condenaron por rebelión a 30 años de cárcel. Exactamente lo mismo. Lo que pasa... La Compagnes tardó si las 10 horas que tardó el general Baggett entrar y llevarse para adelante. Lo que pasa es que aquí jugamos con los artículos del Código Penal. La rebelión está diseñada para evitar que un general armada llegue y monte un golpe de Estado con violencia. Ese artículo viene a decir esto. Entonces, digamos que los jueces se... en fin, lo orquestan de tal forma que no pueden entrar por rebelión por este mismo motivo porque dicen, no, poco menos que para una rebelión hacen falta tanques. Poco menos. Y no es así. Me gustaría puntualizar eso. Es que en el 95 se modifica la ley y esa ley se modifica en el Parlamento y la modifica el PSOE. El PSOE, sí. Ya, pero es que el Partido Popular ha tenido 15 años o desde... y ha tenido mayoría absoluta para modificar eso. En ningún país pasa eso. Precisamente para protegerse de los nacionalismos del siglo XIX y XX que vimos las consecuencias de las guerras. Y resulta que en España vas viendo cómo se va cambiando la legislación y los únicos que favorecen son siempre los mismos. No olvidemos que en el Parlamento se hacen estas leyes, se cambian, igual que la ley de la memoria histórica que sale de ahí, que los jueces también son elegidos en el mismo Parlamento, que el gobierno está en el mismo Parlamento. O sea, tenemos una... todos los poderes los tenemos juntos. O sea, que no me vengan ahora a decir que hay... que confunda la independencia judicial los políticos con la separación de poderes. Eso para empezar. Pero es que es muy grave. Con respecto al Partido Popular por romper una lanza. En el 95 nadie esperaba un deslazo de este tipo. Es decir, tener la previsión suficiente para que el Partido Popular desde el 95 ahora cambie esto... Los del PSOE sí la tuvieron. La tendrían en aquel momento, pero desde luego está claro que nadie se imagina... Que no teníamos el problema catalán ya... Está claro, pero desde dentro de las instituciones, para mí, como demócrata, es impensable que desde dentro de las instituciones alguien haga algo de esto. Primero, hay que analizar... Estaban entregados de dinero que no había probado. Yo niego la mayor y ahora solo faltaría que hiciéramos un silogismo de que las penas son más o menos duras porque el Partido Popular no ha aprobado o no ha condonado o no ha impedido que se ejecutara un tipo de ley. Eso yo niego la mayor porque volvemos al mismo discurso de siempre de tirarnos y de pegarnos la derecha. Esto es la componente del partidismo. la ley que el Partido Popular no ha modificado para que lo sepa la audiencia es respecto a la rebelión, considerar que una rebelión no armada puede ser considerada rebelión. Que a mí me parece que es una cosa que, como dice David, pues bueno, tampoco era uno de los máximos detalles porque nadie podía sospechar que nos íbamos a encontrar con esta tropa de locos que nos hemos encontrado años posteriores. Desde dentro, Borja. Claro. Entonces, esa es la única modificación que, por cierto, ya que ha sacado el tema del Partido Popular, hoy mismo Pablo Casado, que es otro líder nuevo, no es el del año 95, ha propuesto que si él es presidente del gobierno esa ley se derogará. Bien. ¿Por qué? Porque ya tenemos el problema que antes en el año 95 lo teníamos. Por eso hay que negar la mayor y yo creo que hay que sacar de este discurso al Partido Popular porque si no mal hacemos a España, a los españoles, y no ceñirnos al problema que nos encontramos. Yo no voy a interpretar... Aquí responsables son todos porque son ellos los que gobiernan. No, no, no. Yo no digo que tenga la... No, no, perdona. No digo que tenga la culpa al Partido Popular. Yo estoy... No, hombre, claro, porque aquí están todos en la componenda. Una sentencia judicial la dictan los jueces. Bueno, pero yo estoy dando un dato. Es falaz, es falaz, es falaz, que el presidente del gobierno en funciones, que es a quien hay que analizar, diga que él va a ajustar, o a interesarse y a asegurar que los golpistas cumplan el íntegram de la ley porque la condena, porque es falaz. Un político no puede intervenir en eso. ¿Dónde sí puede intervenir el político? ¿Qué es lo que a mí me preocupa? Es en el cumplimiento posterior de la plena por instituciones parlamentarias. Luego hablamos de indultos, de posibilidad de cumplir o no cumplir, pero ¿qué tal si volvemos a la sentencia? ¿Qué os parece eso de la ensoñación general a la que cautivaron a miles de catalanes que se echaron a las calles? A mí me parece que responde bastante a la realidad tal y como la vi yo en el momento que sucedió, que lo que pasó ahí es que no se declaró la independencia como tal, sino que fue simplemente una declaración de intenciones. Que la condena por sedición, yo cuando la he visto, como he dicho antes, repito, que es algo muy similar a lo que hubiera hecho cualquier país de nuestro entorno ante hechos similares. El problema, hay gente, muchísima gente que se está quejando de que la sentencia ha sido durísima, que si estamos ante un Estado fascista, que eso se está diciendo, hay mucha gente diciéndolo, yo creo que eso es un disparate. También hay mucha gente que está diciendo que la sentencia ha sido sumamente blanda, que tenía que haber sido mucho más dura. Bueno, eso va en opiniones, tampoco creo yo que la gravedad de los hechos, para mí, la represión que se está ejerciendo sobre esto, desde mi punto de vista, que yo tengo mi ideología, por supuesto, yo soy partidario más bien del diálogo, soy partidario de que los castigos no sean demasiado fuertes ante los delitos. ¿A qué represión te refieres se está ejerciendo? La represión del delito, la que tiene cualquier sistema penal. Vale, vale, no, porque por un momento pensé que hablas de que algún sistema estaba aplicando represión contra colectivos. La represión que cualquier sistema penal hace sobre el delito, el castigo propio por la comisión de un delito. Que de acuerdo a la legislación vigente ha habido un delito, eso está claro, que encuadrarlo en la figura de sedición pues parece también bastante ajustado a derecho, pero yo como no soy muy partidario de utilizar tanto la represión, sino como más bien ir a las causas del delito, pues claro, a mí sí me parece una sentencia dura, pero bueno, eso es una postura personal mía. Luego sí que me gustaría puntualizar... ¿Qué hubieras considerado razonable como sentencia? ¿La absolución? No, 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 que va, que va, no, 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 yo simplemente soy, el delito existe y por lo tanto tiene que haber condena, lo que ocurre es que yo soy partidario de condenas más suaves en general, pero dentro de cualquier, del sistema penal, es como filosofía sobre el, sobre cómo debe ser un sistema penal. y luego, lo que sí me gustaría puntualizar sobre el tema de Compain, porque ya que ha salido no me gustaría dejarlo pasar, es que claro, yo como republicano acepto desde luego la sentencia que hubo durante la república, porque lo que hubo fue evidentemente una amnistía, hubo un delito de rebelión, tal y como fue condenado por los tribunales republicanos y además esa sentencia luego no se anuló, tampoco por la república, entonces bueno... Fue amnistiado por el Frente Popular. Sí, sí, fue amnistiado, pero eso no es anular la sentencia, por lo tanto el delito existió, se cometió y aceptó la sentencia. Fue juzgado y condenado. Ahora, lo que no puedo aceptar es una sentencia por un tribunal que considero ilegítimo como es el del año 40, eso sí, que creo, o sea, yo no considero probados los hechos de que hubiera, que todas aquellas, todas aquellas muertes, ejecuciones, que a todas luces fueron extrajudiciales que hubo en Cataluña como hubo también en el resto del Estado, todo aquello, claro, yo no acepto que esté probado que fuera organizado piramidalmente y partiendo del presidente de la Generalitat. No lo considero hechos probados porque el tribunal no lo considero legítimo el del año 40. No digo que no ocurriera, digo que no son hechos probados. Eso, lógicamente, ya entramos en la politización de si se consideran legítimos o no los tribunales franquistas. Franco decretó su fusilamiento, su sentencia de muerte. Señores, ¿en cuántas tertulias estamos? Perdón, perdón, perdón. Gracias por acompañarnos. Pero, lógicamente, el paralelismo que hoy estamos buscando no es tanto la sentencia de muerte del 40, sino ese golpe de Estado del 34 y esa sentencia dictada por la propia República. Es decir, que fue la propia República la que reconoció que Compañes era un golpista. Ah, sí, cuidado. Que luego armase a la gente y organizase sacas, checas y cosas por el estilo. Javier, otra cosa que también me resulta vergonzoso que este señor compare lo que han hecho a mago de hacer porque no han llegado a hacerlo. Que ellos lo que pretendían era la declaración de la independencia de Cataluña conforme a República comparar con lo que hizo Compañes que fue declarar el Estado catalán dentro de la República Federal Española. Es decir, que él no declaró como tal la independencia porque Cataluña tal y como recoge su declaración seguía estando dentro de España. Era un Estado dentro de otro Estado. Ojalá hubieran hecho eso ellos. O sea, que incluso hizo menos que lo que ha hecho Puigdemont. Claro no, pero... No, ojalá hubieran hecho eso ellos porque desde luego si a mí me dicen yo que soy federalista también, si a mí me dicen los independentistas catalanes que ellos quieren una República Federal y que quieren que Cataluña forme parte de esa República Federal yo les digo pues bueno, eso para mí es aceptable pero lo que han pretendido hacer a mí me resulta totalmente inaceptable. Pero ¿qué hacéis? O sea, decís que tenemos un problema que no estáis contentos con el régimen del 78 y en lugar y en lugar de decir oye, vamos a ver cómo podemos mejorar esto y acabar con las insuficiencias democráticas del régimen del 78 que muchos vemos cogéis y decís que os vais y nos dejáis a los demás aquí lidiando con esto pues no, no lo aceptamos no nos parece bien. Yo te agradezco la bondad y generosidad que estás demostrando hacia los separatistas catalanes pero existimos otros catalanes que no somos partidarios de ese separatismo. No, yo tampoco lo soy. Hay un mensaje que ese sí que es importante que no cae en la sociedad que acabas de mencionar antes es que los golpistas sí perpetraron el golpe de Estado lo que pasa es que el Estado de Derecho Español no se lo permitió porque publicaron incluso las resoluciones durante un breve tiempo pero lo publicaron por tanto y el Tribunal los ha condenado por golpistas es decir, cosa distinta es que vamos a valorar si se ha ejecutado con violencia o no eso yo ya yo no entro en esa porque no soy juez entre otras cosas y no me gusta interpretar Es sedición la palabra golpe no aparece en las entidades Bueno, la sedición es un golpe de Estado para mí y eso ya como español pero lo que sí está claro es que no solamente lo intentaron es que lo ejecutaron lo que pasa es que gracias a que la estructura del Estado es férrea se impidió pero ellos lo intentaron entonces ese mensaje sí que tiene que calar en la población que estos no fueron unos señores que se habían levantado una mañana y que dando abrazos dijeron bueno a ver si hacemos aquí una revolución de los claveles Es sedición no es eso y lo ha dicho nadie aquí en esta mesa Yo ya te digo que el mensaje que la gente tiene que interpretar es que estos señores ejecutaron un golpe de Estado Bueno, a ver David Isabel que teníais tertulia paralela cuenta No, que estaba diciendo en qué países de nuestro entorno estos delitos porque en otros países en el caso de Alemania sería alta traición y si te miras el código penal alemán en el código penal alemán esta gente estaría juzgada por alta traición o sea que en los países no estaría permitido ¿Ves a Francia? Sí, que en los países de nuestro esta sentencia que más o menos esta sentencia se asemeja a países de nuestro No, no ¿Que les hubieran condenado también a penas largas de cárcel? No, no, a penas de cárcel bastante más En nuestro entorno en cualquier sitio Bueno, eso es tu opinión en la mía podría haberse Sí, pero que en los países de nuestro entorno serían penas muchísimo más duras porque se contempla la alta traición y en los países de nuestro entorno en Francia en Inglaterra en Alemania no se hubiese permitido o sea, es que hubiese ido el ejército desde el primer momento Bueno, pero que no se hubiera consentido, vamos lo de que la pena hubiera sido más larga o más corta bueno, como no ha pasado no lo sabemos Antes de entrar en la pena a mí si me gustaría decir César dice la legitimidad o la legitimidad de un régimen no podemos entrar en eso porque la dictadura tenía exactamente la misma legitimidad que la república porque todos sabemos de dónde venía la república es decir, la república no fue una república no, 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 tú lo sabes mejor que yo no fue una república democrática no fue elegida por el pueblo no fue elegida por eso que hubo un poco de las elecciones efectivamente en aquellas elecciones ganaron los monárquicos con la diferencia de que gobernaban las grandes ciudades los republicanos y esto fue así Alfonso XIII se marcha y ahí es donde empezamos con lo cual el sistema republicano español no es perfecto no es perfecto lo que pasa es que se vende esto como la perfección del paradigma democrático y no lo es no lo es para mí tiene exactamente la misma legitimidad el gobierno de la república como el gobierno del general Franco tal cual ¿por qué? son momentos históricos para mí desde luego para mí sí porque una cosa es dar un golpe de estado como podía haber dado un alzamiento de el general Franco o hacerse con el poder a través de un golpe de estado desde las urnas que lo hizo la república ojo eso no sucedió así eso sucedió así tal cual pero bueno al margen de esto vuelvo a la sentencia a mí la sentencia me parece ajustada a derecho hasta donde he podido leer me parece ajustada a derecho está perfecta lo que no me parece bien es que esa sentencia no la ejecute el tribunal supremo que la tenga que ejecutar el gobierno catalán eso es lo que a mí no me parece bien ¿por qué? porque la sentencia si la coges y la tienes que cumplir tú o la tengo que cumplir yo la cumplimos vamos con pelos y señales hasta el último día de nuestras vidas lo tengo meridianamente claro sin embargo como la ejecución de esa sentencia va a depender del gobierno de la Generalitat Catalana pues estaremos ante una pantomima que es otra propuesta que se ha hecho ahora es probable que pasen a segundo grado pronto y a tercer grado este es el problema es decir un delincuente al uso un delincuente común alguien que ha robado o alguien que ha cometido un delito el juez le va a condenar y va a cumplir su sentencia religiosamente con los permisos carcelarios que la ley le imponga y que él tenga derecho a ellos sin embargo estos señores no lo van a hacer entre otras cosas porque mira yo cuando cuando estudiaba en Ávila tuve la ocasión de visitar varias veces la prisión de Breva y allí hay permisos carcelarios etcétera etcétera a mí lo que me llama poderosamente la atención es que cuando yo iba por las tardes a aquella prisión pues a hacer prácticas y demás los presos recibían una visita al mes unas llamadas X muy determinadas en su día a día sin embargo estos señores la semana pasada uno de ellos ha recibido ochenta y tantas visitas señor mío ochenta y tantas visitas el estado de confort que tienen claro no me tome el pelo no me tome el pelo no no mire aquí todos somos presos y todos somos presos exactamente igual como dice la ley y yo si me condenan tendré que cumplir la condena acorde a derecho y sin ningún tipo de beneficio y sin ningún tipo de derecho que no me corresponda con la ley en la mano pues exactamente igual que yo quiero que estos señores que están condenados lo cumplan ese es el problema que yo veo de fondo para mí la sentencia me parece extraordinaria está muy bien hecha ahora lo que no me parece extraordinario es dejar en manos del lobo a cuidar las gallinas entonces claro este señor ahora llega a Torra su gobierno los da un permiso los pasa a tercer grado salen libres tienen permisos dormirán en la prisión e irán a trabajar fuera cuando un preso común de los que denominamos común no tiene derecho a esto de todas maneras ten en cuenta que harán tampoco pueden prevaricar harán la interpretación más magnánima de la ley que puedan lo que sea pero lo van a hacer César y eso creo que estamos de acuerdo en Navidad dentro de dos años pueden salir y si no al tiempo y a mí me parece que unos tipos como decía antes David que se subieron al capó de un coche y que bueno fue aquella una barbaridad de expresión y además una imagen paupérrima para el resto de países europeos y para los propios españoles que dentro de dos años estos o menos incluso puedan salir en Navidad ya en fin pues bueno independientemente la justicia ha hablado que es lo que queríamos y ahora lo que sí que habrá que estar vigilantes es al respecto y sobre todo ya que estamos al hilo de eso proponer reformas para estos momentos en los que estamos y otra de las reformas propuestas es que esa competencia de prisiones de instituciones penitenciarias se devuelva al Estado ¿pero qué la transfirió? bueno pero es una de las propuestas ahora pues creo que lo viene el PSOE ¿no? el PSOE pero es una de las propuestas ahora pero es que ahora si vamos con el argumento que ahora el PP no la derogó pues bueno pero es una propuesta es una propuesta ahora pero que ahora tiene pocas posibilidades y nosotros esta noche les estamos preguntando ¿debería la justicia actuar contra Quim Torra por amenazar con repetir esa sedición? si ustedes creen que no 905 80 81 40 y si creen que sí 905 80 81 41 pequeña pausa y vamos con los efectos que ha tenido esta sentencia y su reacción en las calles violencia generalizada heridos agresiones de todo tipo ahora les contamos en un accidente de tráfico ¿quién prefiere ser? ¿quién vive? ¿o quién muere? tu instinto elige sobrevivir pero veamos tienes fractura de fémur dos costillas rotas y muchas contusiones tendrán que operarte ponerte dos pernos en el hueso y tomarás muchas medicinas para soportar el dolor un dolor que será más grande en el momento que descubras a un policía judicial a los pies de tu cama has matado a tu mejor amigo y también a un niño de siete años que viajaba en otro coche no puedes mirar a la cara a sus padres no puedes reconstruir los pedazos no puedes mirarte al espejo todo esto no te dejará dormir por las noches y te engancharás a los ansiolíticos ingresarás en prisión por homicidio imprudente la cárcel es un lugar en el que no te imaginaste nunca tu mujer no podrá soportar la situación tu trabajo desaparecerá y te será difícil encontrar otro teniendo antecedentes penales así que piénsalo dos veces antes de pisar el acelerador tomarte esa copa o mirar el móvil Dirección General de Tráfico Ministerio del Interior Gobierno de España Número Toni Gracias por ver el video. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una patriotocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falcone es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Porque es la medicina una crisis de unas dimensiones extraterrestres. Debería la justicia actuar contra Quim Torra por amenazar con repetir las ediciones. por la que han sido condenados sus compañeros, si ustedes creen que no, 905 80 81 40 y si creen que sí, 905 80 81 41. Bueno, la verdad es que las consecuencias de la sentencia se siguen notando. Esta mañana, por ejemplo, amanecía el aeropuerto del Prat de Barcelona con grandes colas y centenares de personas durmiendo en el suelo. Han sido muchos los que han hecho noche ante las cancelaciones y las dificultades para llegar a causa de los cortes de carretera. Los disturbios que se desataron ayer en el aeropuerto se saldaron con 78 heridos y el 10% de los vuelos cancelados. Los responsables del vandalismo desatado ayer contra las instalaciones aeroportuarias fueron los activistas de Tsunami Democratic. Se trata del nuevo Comando de Acción Callejera del Independentismo Catalán que utiliza redes sociales y tácticas de guerrilla urbana. Ayer debemos decirles que se vivieron disturbios en todos los rincones de Cataluña. Los CDR y el Tsunami Democratic se encargaron de cortar calles, carreteras y vías férreas, montar barricadas, destrozar mobiliario urbano e interrumpir la normalidad de la vida de los ciudadanos, muchos de los cuales llegaron tarde a sus trabajos o no pudieron atender sus obligaciones. Así es como funcionan los activistas violentos del separatismo en Cataluña, impidiendo el normal desarrollo de la vida de los demás. Y no solo eso, actuando con violencia frente a aquellos que no opinan igual que ellos. Vean estas imágenes. Lo están viendo. Pasó ayer en Tarragona. En Tarragona resulta que una mujer exhibe una bandera de España y un radical trata de arrancársela. Ella no quiere, ella se resiste, quiere argumentar que tiene tanto derecho a mostrar su bandera como los otros a mostrar las otras. Y él en argúmeno la golpea con una violencia inusitada, haciéndola caer al suelo. La verdad es que sorprende el nivel de violencia que emplea justamente para tumbar a esa mujer que, como están viendo, solo trataba de recuperar su bandera. Bueno, el agresor que ya ha sido detenido ha sido identificado como Joan Ramón Leandro Ventura. Es patrón de barco, es empleado de la empresa Boteros Amarradores de Tarragona, que trabaja en el puerto de esa ciudad. Y debemos decir que hoy, a lo largo de todo el día, todas las redes sociales y todos los foros han reaccionado ante su violenta agresión y han empezado a difundir datos e imágenes del agresor. Sí les podemos decir que a estas horas está ya detenido y pasará a disposición judicial. Parece mentira, ¿no?, que tengamos que ver estos episodios de violencia en las calles de las ciudades catalanas. Pues sí, la verdad es que es lamentable, sobre todo porque al final yo no creo que sea más masificado, más que lo que estén buscando, que es la provocación para ver si salen en los medios de comunicación europeos. Pues recordemos hoy la rueda de prensa estupenda que se ha producido en Berlín, en la que solo había uno, un periodista que ni siquiera era periodista, parece ser que, en fin, estaba más que apalabrado que estuviera allí y solo era uno. Es decir, lo que nosotros ahora tenemos que procurar es que no trascienda ningún tipo de violencia para justificar lo que ellos quieren que se justifique, que es que el Estado español actúa de manera virulenta y demás. Estas imágenes son lamentables. Me han comunicado también que están agrediendo las tumbas de soldados españoles en distintos cementerios, me lo acaban de decir ahora, precisamente a lo largo del programa. Me parece lamentable, sobre todo, que no se intervenga, no se intervenga por parte del gobierno de la Generalitat con estos grupos, aunque sean minoritarios y busquen eso especialmente, se intervenga de alguna manera para evitar que, al final, haya un pequeño o gran enfrentamiento entre españoles, que es lo que han generado las actitudes de este tipo de gente, de estos dirigentes sin cabeza, de estos enfermos del independentismo y de la no convivencia, han generado enfrentamientos en las familias de catalanes, que son españoles, enfrentamientos en muchos casos ya permanentes, y ese lastre de la convivencia catalana lo vamos a seguir arrastrando durante muchos años, para bien o para mal, esto es indiscutible. Yo solo espero que no se vuelvan a producir episodios como el que se ha producido, no solamente el de esta señora, pero episodios como el que se ha producido en el Prat, episodios, porque decíais antes que había, decías tú David, que había personas que estaban con ataques de ansiedad, sí, ha habido, yo he escuchado esta mañana a una de las dependientas de un comercio del Prat, que estaba la gente, los clientes y los dependientes con ataques de ansiedad, porque no podían salir a recoger a sus hijos del colegio, es decir, es que al final van a generar que el Estado tenga que intervenir, que al final es lo que están buscando, pero tenga que intervenir aplicando la ley de seguridad nacional y que no se vuelvan a producir ninguno de estos incidentes, me da igual ya si están provocados por mucha o poca gente, pero no podemos coartar la libertad del ciudadano catalán en su propio territorio, es que es algo surrealista. Pues mira, es muy curioso porque el tipo este que acabamos de ver en las imágenes, encima se sentirá orgulloso, de derribar a una señora que podría ser poco menos que su madre. Pues sí, esos son todos los argumentos que tiene. Por eso, quiere decir que... Débil capacidad mental. Tiene narices, ¿no? Demuestra. Pero esto, vuelvo a decir, lo arregla la mili, esto lo arregla la mili, lo arregla pues esto, es decir, un comportamiento de este tipo, al menos te lo encaja la mili. Yo me acuerdo de un amigo que me decía, no te preocupes que esto te lo arregla el ejército, no significa que el ejército salga como un caballo en una cacharrería, no, no, sino que los traigan para acá, que los vamos a ordenar. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que al final vemos tipos de estos y calientan la calle, ¿no? Lo que está ocurriendo aquí es un fraccionamiento total de la sociedad catalana, sin más. Es decir, 4, 5, 10, 150 montan este tumulto para que al final tengamos que ver imágenes como estas, donde efectivamente se están pegando de leches. Y todo es para buscar una repercusión internacional que por suerte, por suerte, no están consiguiendo. Borja apuntaba a la famosa rueda de prensa que ha habido hoy en Berlín, donde efectivamente solo ha acudido un periodista, además es curiosísimo, ¿no? Porque la rueda de prensa se celebra en el centro de prensa de Berlín, donde están todos los medios, que es bajar las escaleras o entrar en el ascensor y bajar al piso donde se esté celebrando, ¿no? Bueno, pues finalmente ha bajado un bloguero, que es lo que es este chico, que ni siquiera es bloguero, parece que también es traductor de no sé qué, o sea, que ni siquiera es periodista, ¿no? Y bueno, pues acude a esta rueda de prensa. Es una pena, es una pena que la calle al final tenga esta división total, ¿no? Es decir, es una división absoluta, ¿no? Lo que apuntabais antes de las tumbas de los militares, bueno, eso ya me parece el colmo de los colmos, ¿no? Es decir, que alguien para vengarse del Estado español, ¿no? Dicho así como lo dicen ellos, tenga que ir a tirar pintura, a romper las tumbas de los militares, etc., como si los militares fueran el ogro del mundo, ¿no? Pero es que son españoles. Claro, es el problema. Es que Sánchez ha abierto la vela con Franco. Yo veía estas imágenes esta mañana del Baltonic, se llama, ¿no? El chico este, exactamente lo mismo, enfrentándose con un chaval que tenía ahí una bandera, tal. Oiga, macho, pero usted dedíquese a cantar, ¿no? Y deje el resto, ¿no? Lo mismo ocurre con el famoso entrenador de fútbol del Barça. Yo si fuera afiliado, ¿cómo son? Afiliados o... Socios. Socios. Socios del Barcelona. De una nota de prensa defendiendo precisamente la actitud de esta gente. Yo les invito a los socios catalanes a que se den de baja del club del Barça, ¿no? Es decir, los socios extremeños del Barça que harán el favor de darse de baja. Y verás cómo espabilan, ¿no? Porque por la... Es una vergüenza. Ahora que sacas a colación, perdona que te interrumpa. Lo que ha hecho el Barcelona, con esa nota de prensa, que atenta contra la unidad de España, porque el Barcelona no es el fútbol club Barcelona, no es Barcelona ni Cataluña. Es toda España, con una historia bastante amplia, por cierto. Y me avergüenzo como español que saque una nota defendiendo los independentistas y sus actitudes. Por ejemplo, no te pierdas al Xavi, al que está en los emiratos en Qatar o por ahí. Sí, pero ahí no protesta. Ahí no protesta. No, a ver, yo es que aquí, claro, es que he descubierto la panacea, ¿no? Claro, usted ha descubierto la panacea porque usted vive en los mundos de Yupi, en Qatar. No vive... No es que hay protestas. Ahí para protestar se castiga con algo más que una... Ni vive usted recogiendo basura en la calle y tal, ni haciendo un trabajo normal. No, usted vive en otro estado, con lo cual no se da cuenta de lo que le está ocurriendo a esa gente en Qatar. Sin embargo, se atreve a dar lecciones de democracia en un estado español que precisamente, otra cosa no, pero España es un auténtico espejo de la democracia mundial. Ya quisieran muchísimos países tener el sistema democrático que tenemos en España. Ya quisieran, ¿eh? Yo les daba cinco minutos de otro tipo de países que se autoproclaman democráticos, como por ejemplo Rusia. Como por ejemplo. Cinco minutos. A todos los que protestan. Porque aquí votamos todo. Es que aquí se vota hasta la hora del Trediario. Es que hay acuerdos de todo tipo y condición. Es decir, es que lo que no se puede decir es que España no es un país democrático. ¿Y qué pasa? No somos democráticos porque no se deja a los catalanes hacer un referéndum. No a los catalanes, a los políticos catalanes. A cuatro políticos catalanes que les va bien la feria y quieren hacer un referéndum de autodeterminación. ¿Por eso no es España un país democrático? ¿Es un país dictatorial? No, hombre, no. No, mire, esto es más que eso. Y la consecuencia es esto, es la calle. Es lo que pasa, que derriban a una señora, que corten una vía de un tren, que monten y calienten la calle, que dividan a la sociedad catalana. Pero si analizáis a la gente que está en la foto que tenemos a nuestra espalda, la mayoría son chavales jóvenes, que son, muchos de ellos, universitarios o estudiantes, que están ahí y que les da lo mismo manifestarse por la República Catalana que por la bajada de precios de otro comercio. Eso, ojo, probablemente ellos sí, pero mira, otra cosa que se me había olvidado mencionar antes es que desde las propias instituciones, en este caso las escolares, desde las universidades, se ha incitado a que se ausentaran de clase siempre y cuando asistieran a las distintas manifestaciones. Eso, promovido por los propios profesores, lo cual es una vergüenza. Los profesores ayer cuando dijeron podéis marcharos por el tema de la sentencia, pero eso si no os vayáis a casa, si os vais de clase, que sea para ir a la manifestación. Los propios profesores. Juan Carlos. Bueno, yo lo siento David, pero yo niego la mayor. España formalmente, desde luego, es una democracia impecable, como reconocen todos los rankings mundiales de estados democráticos, pero yo niego la mayor en el sentido de que tenemos ahí un sustrato sociológico y especialmente centrado en las redes de poder que actúan al margen de la democracia potentísimo, que eso viene ya heredado del franquismo y al que se añadieron luego todos estos arribistas que vinieron a partir del Congreso de Suresnes y de todos los carrillistas estos que se sumaron al carro, valga la redundancia. O sea que, por favor, yo ahí creo que, y además es que creo que ese es el origen del problema. El origen del problema para mí es precisamente cómo se gestionó la crisis. Primero, cómo se gestó, que se gestó una crisis brutal motivada por la burbuja inmobiliaria, financiada con dinero exterior, bueno, toda esta historia que ya no sabemos, pero que eso se hizo por y para beneficiar a una determinada minoría que se lucró de forma masiva con eso y luego la gestión de la crisis, que fue una gestión de la crisis sumamente injusta, en que se dejó a un tercio de la población tirada en la cuneta. Y para mí ese es el sustrato de todo lo que pasó luego, el 15M, que después mutó en Cataluña a las manifestaciones de la diada y que después todo ese malestar popular ha sido manipulado por la burguesía catalana representada fundamentalmente por Esquerra Republicana y también por la antigua convergencia y han intentado instrumentalizar este malestar popular en su beneficio. En el beneficio que, ¿por qué lo han orientado así? Eso es una buena pregunta y habría que preguntárselo a ellos, porque esto es de locos lo que han hecho, eso no tenía ninguna posibilidad de triunfar tal y como lo han planteado. Entonces, ¿qué es lo que pretendían? ¿Pretendían llegar a un acuerdo por arriba para que les devolvieran el famoso 3%? ¿Pretendían que les quitaran a la justicia de encima de todos sus políticos corruptos? ¿Pretendían tal vez la independencia con apoyo a alguna potencia exterior que a lo mejor les prometieron algo y luego les dejaron tirados? No lo sabemos, pero lo que han hecho, el resultado es de locos, eso no tenía ninguna posibilidad de triunfar. Y han engañado sistemáticamente a toda la pobre gente que tenía ese malestar en su beneficio, en el beneficio de esa gente con la cual muchos no nos identificamos para nada. Tengo mucha relación con gente de los movimientos anarquistas, también en Cataluña, y esta gente está, que sabéis que los anarquistas son antinacionalistas por definición, pues esta gente está cabreadísima con lo que está pasando en Cataluña, porque dicen que esto es inadmisible, lo que está ocurriendo y cómo están enfrentando a una parte de la población con otra. Eso no se puede consentir de ninguna de las maneras. Y también se quejan mucho de un estado de, yo no sé cómo llamarlo muy bien, como de intento de hegemonizar el discurso popular allí en Cataluña por parte de los nacionalistas, de manera que gente como esta, que más de izquierdas no pueden ser, apenas pueden manifestarse, porque enseguida son tachados de españolistas o de derechistas, fijaos, para que a un anarquista le tachen de eso. Pues esta gente está teniendo serios problemas allí y aprovecho para mandarles un abrazo. Bueno, yo también niego también la mayor lo de la democracia, pero bueno, yo creo que la base está en el estado de las autonomías, que ahí empieza el mal de España, con el café para todos, esa es mi opinión. Y bueno, en cuanto a esto, Carmen Calvo ha negado que ocurra nada en Cataluña, o sea, que no pasa nada, que son cosas que está todo completamente controlado. Bueno, y a la observación que haces de la gente joven, estoy totalmente de acuerdo contigo, porque al final, si lo analizamos, o sea, lo llevamos a lo que pasó en el País Vasco, al final es mucha gente joven que es moldeable, que empieza por el sistema educativo, como aquí se ha dicho, y vemos que la universidad ya ha declarado tres días de huelga, y es verdad, vemos mucha gente joven que no hace nada y que son altamente manipulables y que son los TDR, es lo que compone y estoy de acuerdo contigo con lo que estabas. Pero fíjate, cuando yo estudiaba, no sé si os pasaba a vosotros, y había huelgas, porque yo formé parte en la Universidad de Salamanca de la representación estudiantil y yo me he manifestado en contra del famoso calendario académico cuando Bolonia, etcétera, etcétera. Bueno, yo recuerdo perfectamente que la comunidad universitaria, los universitarios, decíamos, mañana huelga, y tú llegabas al profesor de Derecho Procesal, y mire usted que mañana hay huelga, me parece fenomenal, ustedes márchense de huelga que yo voy a dar clase. Y entonces, el problema de esto es que los profesores también se van de huelga, o sea, este es el problema. No, 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 los alumnos se pueden ir de huelga, que se vayan de huelga, Claro, que se vayan de huelga. Ahora bien, si llega el del catedrático de Derecho Mercantil y le dice, pues usted haga lo que quiera, pero yo voy a avanzarte, Mario, y aquí el que no venga a clase, que se espabile. Pues esa es toda una paradoja, pero para paradojas, la que nos encontramos con el papel que están desempeñando los Mossos de Escuadra. Porque fíjense, Kim Torra es el que dice a los CDRs, apreteu, que ya fue de apretar, y anima a que estos comandos de disturbios callejeros calienten las calles. Pero al mismo tiempo, es el jefe de sus policías, de la Policía Autonómica, que son los Mossos de Escuadra. Resulta que da instrucciones para que no frenen demasiado a los manifestantes. Pero anoche los Mossos de Escuadra se vieron obligados a emplearse a fondo, y ya han visto las imágenes, 78 heridos. Dos graves, uno de ellos ha perdido un ojo, otro ha perdido un testículo. Por actuación de los Mossos de Escuadra. Hay imágenes también de una furgoneta de los Mossos de Escuadra, con dos personas echadas sobre el capó y la furgoneta avanzando. Y ahora Kim Torra se encuentra con una paradoja terrible. Se están quejando ante él de la excesiva dureza de los Mossos de Escuadra, cuando es él el que pide a los CDR que actúen y a sus Mossos de Escuadra. Que no sean contundentes en exceso, pero no tienen más remedio que enviarles. Una locura, ¿no? Absoluta. Sí, bueno, esto ya no lo hemos encontrado en anteriores ocasiones. Yo, bueno, siempre he defendido que el cuerpo de los Mossos de Escuadra no había que disolverlo, sino simplemente es fácil, es cambiar a todos los mandos y mandos que respondan ante las autoridades estatales, y no, por supuesto, ante esta generalidad y estos gobernantes que absolutamente representan nada que signifique unión y patria, básicamente. Por eso, bueno, yo no sé cómo han reprendido, si lo han hecho más o menos violentamente, pero ya te aseguro que Torra tratará de desactivar, si no a los mandos que andan a las órdenes para que actúen de manera contundente, a quienes las han ejecutado. Algunos van a, seguramente, sufrir ese vilipendio independentista. Y, bueno, pues, básicamente, una de las intervenciones que tiene que hacer el Estado en cuanto se normalice la situación, si llega a normalizarse en estos días, y así lo espero, es, desde luego, actuar sobre los Mossos de Escuadra, pero no con la disolución del cuerpo, porque eso implicaría una minoración de seguridad en Cataluña y, desde luego, es un ciudadano que lo desee, pero, desde luego, que actúen en base a su régimen y en base a la defensa de los intereses de todos los catalanes, no solamente de aquellos que están absolutamente condicionados con el secesionismo. Desde luego, yo a los Mossos de Escuadra les diría que tienen que defender el Estado de Derecho. Es su obligación, como policía. Un policía es un funcionario cuya labor es hacer que se cumpla la ley. Se llame Mossos de Escuadra, se llame Policía Nacional, se llame funcionario de prisiones, se llame lo que se llame, es funcionario del Estado. Por mucho que lleve la coletilla de la comunidad autónoma X, al final, su sueldo lo pagamos todos, es decir, lo paga el conjunto del Estado. Y los Mossos de Escuadra están para defender el Estado de Derecho y la Constitución. Como suena, así lo juran cuando juran el cargo. Cuando un policía jura su cargo o lo promete, promete o jura sobre la Constitución defenderla y defender el Estado de Derecho. Lo que no puede hacer un Mossos de Escuadra es ir en contra de los ciudadanos, es decir, ponerse en contra de los ciudadanos. No puede bajo ningún concepto. El problema es que no se ponen ellos. sino que los ponen, es decir, detrás, en esos cuadros que apunta Borja, esos cuadros directivos, esos cuadros medios o intermedios que tiene la policía, que son políticos, nos encontramos a que los calientan. Y, bueno, lo vimos en el famoso referéndum, que es que, poco menos que, bueno, que iban de paseo. Acordaros de las imágenes que veíamos de dos Mossos de Escuadra yendo a retirar una urna. Bueno, ¿tienen ustedes urna? No, aquí no hay ninguna urna. Y la urna estaba allí. Ah, pues venga, muy bien, eh, gracias, hasta luego. Oiga, no, mire, esto es más serio. Ustedes tienen una instrucción que tienen que cumplir y, por lo tanto, tienen que aplicar la ley. Y ellos son el último eslabón de la cadena judicial, la policía. Cuando un juez dicta una orden que se tiene que cumplir, tiene que hacerse cumplir. Y son ellos los que tienen que hacerla cumplir. Entonces, si esto no es así, lo que tiene que pasar es que, efectivamente, yo no quiero criminalizar a los Mossos de Escuadra porque no sería justo. Como bien dice Borja, no es justo. Es decir, aquí el problema que tienen son sus cargos. Es decir, los cargos que les prohíben atender. Bueno, hemos visto declaraciones de Mossos diciendo... Los cargos que les prohíben y, además, los cargos que deben actuar en consonancia con aquellos Mossos que se muestren favorables al independentismo. Si hay que abrir expediente, me refiero a una serie de actuaciones que hace un mando con cualquier funcionario que tenga mando sobre el resto. Acuérdate, Borja, de cuando ocurre el famoso referéndum, las declaraciones que hubo de Mossos de Escuadra a cara tapada, que esa es otra. ¿Por qué? Porque tienen miedo. Tienen miedo a decir lo que realmente está pasando. ¿Cómo no van a tener miedo si aquel Mossos de Escuadra que le contestó la república no existe, idiota, fue expedientado? Claro, tienen miedo. Entonces, hubo muchas reacciones de estos Mossos diciendo hombre, nosotros estábamos viendo la que se estaba montando en nuestras ciudades, en nuestros pueblos y no podíamos intervenir porque no nos dejaban intervenir cuando tenían que haber intervenido. Entonces, aquí está sencillo de solucionar, es, como decía mi abuelo, o errar o quitar el banco. Entonces, o hacemos una cosa o hacemos otra. Solución, para mí, con los Mossos, es quitar los cuadros políticos porque todas las policías tienen unos cuadros políticos. La Guardia Civil tiene un director general de la policía que es político, pero, hombre, una cosa es que tú tengas un director general que es político y otra cosa es que tome decisiones políticas sobre un cuerpo de policía. Ahora, eso es inadmisible en ningún estado de derecho. Bueno, y la gran pregunta ahora es, ¿qué pasa con el fugado? Porque el que se escapó como un conejo después de lanzar a las huestes a la calle y decir que hicieran desobediencia civil y que se manifestaran a favor de la república hasta el final y todo eso, se escapó como un conejo en el maletero de un coche y ahora vive en Waterloo. Bueno, pues, Carlos Puigdemont esta mañana ha ido a manifestarse al Parlamento Europeo. Un Parlamento Europeo que ya le ha cerrado las puertas. ¿Por qué? Porque se ha reactivado la euroorden. Sus compinches ahora han sido condenados por sedición. Con lo cual, al reactivarse la euroorden, ¿qué administración extranjera podrá negar su entrega a las autoridades españolas si es uno más de los que han sido ya condenados por sedición? En fin, nosotros de momento les recordamos la pregunta que estamos haciendo esta noche. ¿Creen ustedes que la justicia debería actuar contra Kim Torra por prometer que va a cometer de nuevo la sedición por la que han sido condenados sus compañeros? Si ustedes creen que no, 905-80-81-40. Y si creen que sí, 905-80-81-41. Pequeña pausa y hablamos del fugado Puigdemont. En un accidente de tráfico, ¿quién prefiere ser? ¿Quién vive o quién muere? Tu instinto elige sobrevivir. Pero veamos, tienes fractura de fémur, dos costillas rotas y muchas contusiones. Tendrán que operarte, ponerte dos pernos en el hueso y tomarás muchas medicinas para soportar el dolor. Un dolor que será más grande en el momento que descubras a un policía judicial a los pies de tu cama. Has matado a tu mejor amigo y también a un niño de 7 años que viajaba en otro coche. No puedes mirar a la cara a sus padres. No puedes reconstruir los pedazos. No puedes mirarte al espejo. Todo esto no te dejará dormir por las noches y te engancharás a los ansiolíticos. Ingresarás en prisión por homicidio imprudente. La cárcel es un lugar en el que no te imaginaste nunca. Tu mujer no podrá soportar la situación. Tu trabajo desaparecerá. Y te será difícil encontrar otro teniendo antecedentes penales. Así que piénsalo dos veces antes de pisar el acelerador, tomarte esa copa o mirar el móvil. Dirección General de Tráfico. Ministerio del Interior. Gobierno de España. El событиo del Interior. La cárcel es la fuerza doméstica. El número de hoy. El día de hoy. El número de hoy. El número de hoy. O touches la дома. El número de hoy. El númerojero. Gracias por ver el video ¿Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una patritocracia? Porque este programa se hace para ustedes La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían Lo que ha pasado en España demuestra que Falcone es tonto Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley Esta izquierda rancia Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual El castigo va a ser terrible para todos los partidos Porque se avicina una crisis de unas dimensiones extra-torfes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!